Vamos a realizar la audición directamente sin la participación de ella y esperemos que esté pasando muy bien. Amigos, muchas cosas a nivel judicial han pasado en estos días y que hay que ir decodificando. ¿Y por qué utilizo ese término? Porque muchas cosas no son lo que aparentan ser. Es decir, hay que darle una lectura porque hay actuaciones de carácter estratégicas que encubren finalidades o objetivos no expresados. Pero lo primero que les quiero aclarar es que tanto el doctor Enrique Viana como quien les habla, el doctor Salle, En realidad somos verdaderos guerreros, combatientes, luchadores, luchadores contra la corrupción, por la igualdad ante la ley, por la libertad, por la probidad en la administración pública. Luchamos por los principios republicanos contra el neofeudalismo corporatocrático. Y cuando digo neofeudalismo corporatocrático, ¿a qué me estoy refiriendo? Estoy refiriendo a este nuevo sistema, a esta nueva forma de relacionamiento social y sobre todo a las nuevas formas del orden jurídico en el que se ha querido liquidar al derecho público y se ha querido implantar a todo nivel, ¿verdad? Un derecho privado, de corte mercantil, donde los privilegios, donde los tratamientos diferenciales, donde la violación del principio de igualdad que establece la constitución, se trata de imponer como algo normal, legitimado, natural, que obviamente ustedes comprenderán que no lo es. Por eso entonces, esa lucha que realizamos, que en modo alguno nos permite adoptar posiciones de víctima, de victimizarnos. No, 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 el combatiente no se puede victimizar. Ahora, que el combatiente no se pueda victimizar no quiere decir que contra el mismo no se utilicen estrategias para tratar de, bueno, abatirlo, ensuciarlo, descalificarlo, porque para quienes llevan adelante esta transformación de la sociedad, una transformación altamente negativa, los que luchamos por los valores y cuando lo hacemos con ahínco, con tesón, con valentía, molestamos. Yo voy a demostrarles que nuestros conceptos, tantas veces expresados, de la existencia de un golpe de Estado técnico que liquidó al Poder Judicial, que le dejó las manos libres al Poder Ejecutivo y al Partido de Gobierno para llevar adelante un gobierno de los más corruptos de la historia del país, como efectivamente lo es este. No es solamente una cuestión teórica. Nosotros, por esa militancia, por ese combate, por esa lucha, generamos los elementos de prueba tangible, objetivos, que luego se los podemos exhibir a ustedes como para que tomen conciencia, con datos de la realidad, de que efectivamente estamos ante una maquinaria de impunidad, ante la extinción del Poder Judicial, ante la creación de una agencia de gobierno, que es la Fiscalía General, transformada en una maquinaria de impunidad en algunas cosas y de persecución en otras, que es lo que sucede normalmente con los regímenes totalitarios, cuando se liquida, cuando se extingue, cuando se termina la democracia. Y esa democracia, si se quiere, formal. Ustedes saben bien que yo tengo mis serios reparos con respecto a una democracia sustancial, por todo aquello que hemos hablado del poder real, de los condicionamientos que recibimos de parte de los organismos internacionales, que nos permiten aseverar de que tenemos una democracia formal y en lo sustancial absolutamente recortada. Pero aún en el plano formal estamos sufriendo ya la deformación, la extinción de esa democracia formal. Yo voy a acotejar dos circunstancias judicializadas que me permiten demostrarles a ustedes el doble rasero con el que se maneja la agencia de gobierno, Fiscalía General de la Nación, maquinaria de impunidad. Porque soy protagonista de esos dos casos y ustedes, con la comparación de ambos, van a poder concluir sin excitación alguna en ese doble rasero. Ustedes en estas últimas horas han visto en la prensa que conjuntamente con el doctor Enrique Viana somos los letrados patrocinantes, los defensores del doctor Juan José Ayala, sobre quien pesa una imputación realizada por la Fiscalía General de la realización de una amenaza telefónica, una amenaza no muy clara de muerte sobre el fiscal general Jorge Díaz. Y por otro lado, en esta misma semana, se produjo el archivo de mi denuncia por la sobrefacturación en la construcción de la planta de etanol, que es un expediente, el 2-7328-2014, de crimen organizado de primer turno. Del cotejo de ambos expedientes emerge claramente ese doble rasero. Vayamos a la primera de las situaciones. Yo quiero empezar por el tema de las amenazas. Todo el tema de las amenazas se trabaja en la investigación en forma absolutamente reservada por parte de la Fiscalía, con interceptaciones telefónicas, ¿verdad? Y con respecto a las interceptaciones telefónicas, es importante recordar lo que dijo el expresidente y actual ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Chediac. Hace aproximadamente unos ocho meses atrás, va a más tardar un año, dijo que el Poder Judicial no está en condiciones de controlar el manejo del guardián. Cuando la Corte de Justicia dice eso por intermedio de su presidente, está diciendo que el guardián lo maneja discrecionalmente el Ministerio del Interior y la Fiscalía General. Vale decir que el Ministerio del Interior y la Fiscalía General realizan las escuchas que quieran. Y cuando a alguna escucha le interesa, cuando a algún teléfono escuchado le interesa, recién ahí pide la orden judicial. Es decir, es a la inversa de lo que se le dice a la población. No es que ellos escuchen previa autorización, no. Ellos escuchan todo. Cuando algo les interesa, ahí comienza el engranaje legal, el engranaje formal, pero no el sustancial. El sustancial es el que les estoy informando yo. Y lo corrobora la falta de control que tiene el Poder Judicial sobre esta operativa fáctica confesada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia. En el caso del doctor Ayala se efectuaron escuchas de todo tipo. Incluso en una de esas escuchas están las comunicaciones bastante frecuentes que Ayala, que lo conozco desde el 25 de junio de 1980, cuando era funcionario de la Fiscalía del Crimen de cuarto turno, y él ya ejercía la profesión. Él tiene 72 años, tiene 12 años más que yo. Ya ejercía la profesión como abogado penalista. Es decir, que lo conozco hace 38 años. Las comunicaciones eran frecuentes. Hay audios al respecto. Hay toda una anécdota de cuando lo fui a defender y eso, que no lo puedo hacer por falta de tiempo. Quiero ir a lo sustancial. Lo cierto es que a mí me dicen que estoy en las escuchas. Luego, a través del doctor Enrique Viana, tomo conocimiento que las escuchas no me involucran para nada. Pero además de la ratificatoria de la denuncia que hace el fiscal general, le da connotaciones de carácter ideológico-políticas a este tema, queriendo embanderarse con la izquierda. Cosa que me decide a retomar la defensa del doctor Ayala. Porque de ninguna manera a este gobierno, que trabaja para las corporaciones, que trajo el código de los Estados Unidos, que empobrece a los uruguayos para enriquecer a la oligarquía extranjera, le voy a entregar banderas de izquierda. Bajo ninguna circunstancia. Pero eso, por el momento, harina de otro costal. Les decía que están las escuchas. Naturalmente son escuchas privadas. Ustedes comprenderán que, como todo ser humano, yo no estoy permanentemente hablando para la radio o hablando para los magistrados en las audiencias judiciales. Yo tengo mi vida pirugada donde, evidentemente, a veces se distiende uno y utiliza un lenguaje soez, un lenguaje netamente privado. Eso se llama libertad, amigos. En una conversación privada yo tengo libertad. Ahora, cuando se ha gestado un gran hermano, cuando el Uruguay se ha convertido en una Alemania oriental, con la famosa Stassi, que tenía tantas interceptaciones y tantos archivos, que al final eran un montón de papeles que nadie podía leer, ¿verdad? Y eso fue historia de la Stassi. Cuando tenemos un gran hermano, y sobre todo cuando tenemos, y yo quiero ser muy claro en esto, cuando tenemos un gran hermano que está trabajando para tener al pueblo controlado para poder entregarle el país a las corporaciones. Porque ustedes no pueden disociar en estas alocuciones, en este discurso, no pueden disociar esta política de control total y absoluto con el contrato ROUPM, con la entrega del país a las corporaciones, con toda esta política de fomento de las inversiones extranjeras desde zonas francas, con exoneraciones tributarias que las paga el resto del pueblo, que las paga el resto del pueblo en condiciones de vida absolutamente afectivas, mortificantes, como las que está viviendo, por ejemplo, en el interior del país, por algo se está moviendo y reivindicando. Entonces, no, hay que asociar las cosas, hay que tener un nivel y una capacidad de abstracción para ir buscando el nexo entre un aspecto y otro. Entonces les decía que tienen todo este sistema de control de tipo stalinista, de la época de Honecker en Alemania Oriental, con la Stasi, controlándote todo. Pero además, después lo utilizan, y el código, en buena medida, por eso lo llamamos código inconstitucional, inmoral y extorsivo, permite la extorsión. Permite que con esas escuchas, muchas veces, vuelvo a repetir, de carácter netamente privada, después el fiscal las utilice. Las utilice para decir, bueno, si no hay confesión, si no hay arreglo, si no hay esto, si no hay lo otro, se puede filtrar este tipo de conversaciones. Yo les digo la verdad, la filtración de las conversaciones mías con Ayala, donde utilizo un lenguaje descomedido, que es finalmente el objetivo que tiene la Fiscalía General, la Fiscalía General, yo no estoy inculpando a la fiscal del caso, todo lo contrario. Pero ella está sometida a directivas. Ustedes no pueden perder de vista que los fiscales están sometidos a directivas. Entonces, cuando uno habla de estas situaciones, se está refiriendo al jefe con poderes de directiva, al dictador que se instaló en la agencia gubernamental que confiscó el poder de juzgar, de meter preso a la gente, o de dar impunidad. Nos estamos refiriendo al doctor Jorge Díaz. Les decía que se utiliza esto con una finalidad, entonces, de enllastre, todo este mecanismo de control extorsivo que se hace. Como somos luchadores, como somos guerreros, como somos combatientes, no nos interesa ni nos victimizamos por este tipo de situaciones. No, no, asumimos. Sí, por supuesto que utilizo malas palabras cuando hablo en privado. Sí, por supuesto. Lo importante es nuestra lucha contra este código, que vuelvo a repetir, tiene las características que acabo de destacar y que trae como consecuencia fundamentalmente el crear una maquinaria o de persecución o de impunidad. En el caso de las amenazas, a nosotros nos sirvió para poder atacar a este código. Y yo quiero ser bien claro, quiero ser bien claro. Es falso, es mentira lo que dijo ayer en la extensísima nota que el Canal 10 le dio al fiscal de corte para que éste se victimizara y revictimizara. ¿Y saben por qué utilizo este término de revictimizar? Porque es el que utilizó el fiscal de corte, el fiscal general, un individuo que se dice que está al frente de la política de seguridad del país para no comparecer en la audiencia, para ocultarse, para no enfrentar cara a cara al doctor Salle y al doctor Viana. no quiso enfrentar cara a cara al fiscal general con todos los poderes que tiene, con todos los guardaespaldas que tiene, al doctor Salle y al doctor Viana, al doctor Viana y al doctor Salle. Entonces mandó un representante, mandó al doctor Barrera, colera nuestro, ¿verdad? Con muy buena relación, abogado privado, relacionado a expedientes en los que se sustancia estafas contra el Estado uruguayo, abogado vinculado a la defensa de individuos que tienen papeles de Panamá, es legítimo, cuidado, no estoy tocando al colega, todos tienen derecho, todos tienen derecho a la defensa, nosotros también, por supuesto, defendemos muchos casos censurables y antisociales, cuando defendemos un homicidio, por ejemplo, que no estamos defendiendo el hecho, estamos ejercitando los derechos que tiene la persona imputada. En este caso, observen ustedes que hay situaciones en las que este abogado privado, al cual se le otorga un hándicap frente al conjunto de los colegas, porque es el abogado del fiscal general, el abogado del que lleva adelante cantidad de causas contra sus clientes, por eso, ese tipo de actitudes por parte de quien está convertido en un verdadero zar de la justicia, establece un desequilibrio absolutamente contrario a los principios republicanos, pero como el doctor Díaz de principios republicanos conoce muy poco, no nos extraña esa actitud, nada tenemos contra el doctor Barrera, él representó a quien no quiso dar la cara. Muy bien, les decía que en esa situación, en este expediente, advertimos que la prensa, el pueblo en general, accedió a toda una cantidad de pruebas que realizó de antemano la fiscalía, es decir, con carácter reservado, antes que el doctor Huberto Álvarez, el juez de la causa, observen ustedes en la operación en chastre que ensaya la fiscalía general, repito, esto es una estrategia de la fiscalía general, en esta operación en chastre, cómo se subestima, cómo se le falta el respeto, cómo se le pasa por arriba al Poder Judicial y fundamentalmente al representante del Poder Judicial en esta causa en particular que es el doctor Huberto Álvarez. Toda la prensa, todo el pueblo uruguayo conoce una prueba que si el juez la conoce, la conoce por intermedio de la prensa, no por sus facultades inquisitivas establecidas en la Constitución de la República. Y ustedes tuvieron una audición el sábado pasado en el que explicamos claramente el artículo 15 y 16 de la Constitución en el que claramente dijimos que quien tenía que hacer la prueba, quien se tenía que enterar primero que nadie de los elementos de prueba incriminatorio era el juez. Este caso, amigos, demuestra que el doctor Salle en la audición del sábado pasado, como es costumbre en toda su vida, en los 60 años de vida que voy a llevar el 19 de marzo, diciendo las cosas con lealtad, con sinceridad total y absoluta. Pasó lo que nosotros criticamos en la audición anterior. Ustedes ahora tienen la prueba tangible, objetiva, fáctica sobre la mesa para decir tenía razón el doctor Salle como de costumbre. Este código viola la Constitución. y todo el mundo se enteró de pruebas reservadas que hizo la Fiscalía antes que el juez violando el artículo 15 y 16 de la Constitución porque era necesario desarrollar una operación en chastre contra el doctor Salle. Había que enchastrarlo poniendo conversaciones privadas en los que uno dice mala palabra. Por supuesto que digo mala palabra. ¿Quién con 60 años desconoce algún término o es o indecoroso? Pero en conversaciones privadas. Cuidado con el gran hermano. Miren que a mí me tocó vivir como abogado una situación muy triste y el magistrado era el doctor Díaz. Una situación familiar que involucraba infidelidades maritales entre hermanos. ¿Verdad? Y uno estaba preso y en la que se me dijo bueno, estas conversaciones que ponen de relieve esta situación doctor podrían llegar al conocimiento del otro hermano y fíjese lo que pasaría en esta familia. Cuidado, ¿eh? Cuidado cuando tenemos un sistema Honecker un sistema Alemania Oriental o un sistema J. Edgar Hoover que ustedes saben a quién me refiero el director del FBI durante 40 años que investigaba la vida privada de los políticos en ascenso de forma tal de que cuando el individuo llegaba a puestos altos Hoover tenía todos los datos de la vida privada y los podía condicionar por no utilizar la palabra extorsionar. Ojo cuando tenemos una agencia de gobierno que se convierte en maquinaria de extorsión porque hoy le puede tocar al doctor Salles y no importarle mucho a ustedes pero cuidado que mañana le puede tocar a ustedes cuando veas las barbas de tu vecino a ver pon las tuyas en remojo y ustedes en esos audios escuchan la decepción del doctor Salles ante la mansedumbre de un pueblo que está siendo desvalijado robado por la corrupción del gobierno y lo voy a repetir públicamente un pueblo con una mansedumbre que nos está llevando a un quiebre total desde todo punto de vista pero fundamentalmente moral y axiológico ahora amigos de poco tiempo me tengo que ir al otro caso al caso de Alur con muy poco tiempo en el caso de Alur amigos nosotros denunciamos la sobrefacturación de la obra y voy a ver si me da el tiempo para poderles leer rápidamente el resumen del expediente y la vista fiscal de archivo nosotros denunciamos voy a leer un informe pericial amigos a ver si me da el tiempo por favor señor juez letrado de primera instancia de crimen especializado Marcelo Arámbulo Arámbulo asesor contador en autos carratulados tal y cual es en el expediente de Alur en el que yo soy denunciante las presentes actuaciones tienen origen en la denuncia presentada por el señor Gustavo Salla raíz de notas periodísticas realizadas por el diario del país al ingeniero Gabriel Pérez Morgan representante de la empresa brasileña Serrana Bioenergía la que fue ratificada y ampliada a fojas tal segundo se convoca a audiencia al ingeniero Pérez Morgan el que básicamente manifiesta que la inversión aprobada por Alur por el precio de la planta es tres veces mayor que la cotizada por Serrana Bioenergía teniendo una incidencia fundamental en esta diferencia de lo que se denominan periféricos que según sus dichos no existe mundialmente la planta con periférico es como vender un auto sin ruedas cuestiona además el precio que Alur le vende a ANCAP el etanol o sea costo más 5% tercero luego de oficiado Alur presenta un informe relacionado con el proceso de selección y adjudicación de planta de biotanol en Paisandú del que se desprende que durante el proceso el primer llamado va sufriendo modificaciones y ampliaciones foja 45 y siguiente designada la contadora Elida Pardo del Instituto Técnico Forense presenta informe en el cual entre otras cosas señala que deberá solicitarse ANCAP explicara los fundamentos que llevaron a la realización de tales modificaciones foja 76 quinto Alur agrega el contrato de suministro que lo relaciona con ANCAP destacando que no existe otro contrato que relacionen a ambas empresas fojas 88 sexto la Fiscaría solicita en primera instancia la designación de perito especializado en ingeniería química y de construcción así como reunión de coordinación con la contadora Elida Pardo este numeral sexto es muy importante lo reitero fíjense lo que pide la Fiscaría la Fiscaría solicita en primera instancia la designación de peritos especializados en ingeniería química y la construcción así como reunión de coordinación con la contadora Elida Pardo permítanme que les diga esta era la pericia por la cual los peritos iban a decidir si había o no sobre precios en la contratación de la planta y si había o no un precio sobrevaluado del etanol para subsidiar a Alur siete al encontrarse la contadora Elida Pardo de licencia y al excusarse la contadora Paula Barragelata por estar vinculada con una de las partes la designación finalmente recae sobre el suscripto octavo cabe precisar que desde el inicio de estas actuaciones diversos magistrados han ejercido la titularidad tanto de la sede como de la Fiscaría noveno por otra parte se sugiere solicitar que el Tribunal de Cuentas de la República remita la totalidad de las actuaciones realizadas así como las respectivas resoluciones por parte del cuerpo en relación a los contratos de la luz y a los contratos de la planta este es el resumen a grandes rasgos de las actuaciones esa pericia amigos nunca se realiza ¿me entienden? la pericia fundamental la que iba a decir si había o no sobreprecios si había o no sobrefacturación si los uruguayos habíamos pagado más precios por un acomodo ¿entienden? nunca se realiza y después de nunca realizarse esas actuaciones después de casi cuatro años de investigación sobreviene esta vista fiscal voy a leer la parte medular porque no me no me da el tiempo para más respecto de eventuales sobrefacturaciones en el costo de la obra tangencialmente mencionada en la denuncia pero perdón tangencialmente dice el costado no, de frente y mano fuimos, dirigimos como lo dijo Pérez Morgan se pagó tres veces el valor de la de la de la planta de Alur entonces dice tangencialmente dice el fiscal aunque no específicamente denunciada no, está denunciado específicamente señor fiscal la fiscalía requirió en reiteradas oportunidades la realización de peritajes habiéndose agregado distintos informes contables de asesoramiento emitidos por la contadora Elida Pardo y por el contador Marcelo Arámbulo de cuyas conclusiones no es posible extraer elementos de convicción que permitan el inicio de un proceso penal aclarándose que no se ha podido contar con un peritaje específico que pudiera determinar o ilustrar los costos de una obra civil de esta naturaleza tampoco surge en evidencia ni siquiera han sido denunciadas presuntos delitos de corrupción en que podrían haber incurrido directores y gerentes de ALUR participantes en el proceso de selección de la firma adjudicataria eventuales otras irregularidades acaecidas en el proceso de recepción de la planta de biotanol así como sucesivos contratos modificativos del contrato original celebrados en ALUR y con AVENGOA son objetivos de investigación de la causa presumarial actualmente en trámite la que se realiza después de mi denuncia y por todo esto solicita el archivo de las actuaciones a ver me entienden amigos lo que está sucediendo la pericia fundamental no se realiza la prueba fundamental no se realiza el fiscal le dice a la gente que no hemos aportado los particulares o que no tenemos poder de interceptación la pregunta es si se intercepta por el caso de las amenazas señor fiscal ¿por qué no hay interceptaciones por el caso de ALUR? ¿por qué no hay interceptaciones por el caso de ROU-PM? ¿por qué no hay interceptaciones en los casos de Fripur y en todas las denuncias de corrupción donde están los gobernantes? ¿por qué la Fiscalía General no intercepta a los gobernantes? ¿por qué cuando se trata de los delitos comunes se entra en esta suerte de gran hermano y cuando se trata de los delitos de corrupción de millones de dólares entiéndanme estoy denunciando la sobrefacturación por tres veces el valor de una obra de 40 millones de dólares que después subió 80 millones y terminó siendo de 300 y pico de millones y ahí yo no logro que el fiscal investigue y todavía tengo que soportar como tienen que soportar ustedes porque lo conocen ahora por intermedio de este luchador contra la corrupción que el fiscal que pidió la prueba no la pidió Salle no la pidió Viana la pidió él y sin esa prueba medular es como un peritaje con respecto a una malpraxis médica que no se haya realizado el peritaje del médico especialista que diga si hubo o no error y que el fiscal diga bueno como no se hizo este peritaje voy a archivar y entonces yo no sé si su familiar si su hijo murió por malpraxis o murió por otra causa y usted se tiene que conformar que porque no se hizo la reunión porque no se hizo ese peritaje conjunto los uruguayos tenemos que soportar de que la planta de etanol eventualmente la hayamos pagado en forma bolosa para que se enriquecieran privados o funcionarios públicos tres veces su valor pero sin embargo Canal 10 tenía acceso a las conversaciones privadas como lo tuvo toda la prensa uruguaya entre Ayala y Salle miren señores a mi no me molesta la interceptación entre Ayala y Salle y toda su vida privada no me molesta que me tengan intervenido el teléfono como me lo tienen alguna mala palabra van a escuchar sin lugar a duda pero no van a escuchar jamás un acto de deslealtad jamás un acto deshonesto jamás un acto de corrupción jamás Salle robando al pueblo uruguayo al contrario van a encontrar cientos de conversaciones entre Viana tratando de defender la plata de los uruguayos que está siendo objeto de saqueo por parte de un gobierno corrupto amigos esa es la lucha la lucha por la igualdad la lucha por la libertad la lucha por la república y en buena medida la lucha por la democracia porque el saqueo a un pueblo a través de gobernantes corruptos con la seguridad de la impunidad como lo evidencia este expediente que está a las órdenes de cualquier uruguayo me gasté mil pesos de fotocopias tengo la fotocopia del expediente que fue reservado durante todo este tiempo yo no pude acceder a este expediente recién accedo ahora por supuesto que voy a impugnar esta vista fiscal por supuesto que me voy a presentar con escrito y le voy a decir mire señor fiscal usted archiva el expediente dejando por el camino la prueba más importante que usted pidió no que le pedí yo que usted pidió esto es una barbaridad esto se hace ¿sabes por qué? porque acá está en juego la libertad de Vázquez la libertad de Mujica la libertad de Astori la libertad de Cose la libertad de Kramer la libertad de Sendik la libertad de todo el directorio de Alur por eso se archiva y por eso se dedican a investigar cosas menores por eso va a precio un policía por tres chuletas de aguja de segunda pero no se hace este peritaje disculpen esta última parte un tanto excitada y vehemente pero yo les pregunto a ustedes amigos con toda sinceridad y mándenme mensajes por favor mándenme mensajes al 099 663 580 si no lo saben pueden llamar a investigaciones que lo tienen intervenido y se los dan los muchachos de investigación son macanudos le dan el teléfono mío este llamen por favor digan lo que tengan que decir si me tienen que insultar insultenme pero por favor rompamos la pasividad hablemos sobre lo que está pasando bien mal regular el frente amplista que diga mira está bien tenemos que tener un sistema como el de Honecker tenemos que tener investigado mandame el mensaje pero por favor amigos no podemos seguir en silencio frente a este tipo de evidencia y le decía que me gasté mil pesos de fotocopia porque es que quiera retirar esta fotocopia y sacarle fotocopia para estudiar este expediente y eventualmente criticarlo y eventualmente decirles digo a los frente amplistas si alguno quiere venga a buscar el expediente y estudiarlo y diga no miren esa ya mintió están las órdenes ese es el desafío y saben quien puede hacer un desafío de esta naturaleza el individuo que lleva adelante una vida intachable que lo único que lo pueden denostar los enemigos fíjense que lo único que pueden buscar mis enemigos en 60 años de vida es que teniendo 22 años de edad entré como funcionario administrativo 2 a la fiscalía del crimen de cuarto turno en época de la dictadura y me fui de la fiscalía en 1994 como funcionario administrativo número 2 llevando y trayendo expedientes de la fiscalía y juzgados eso es lo único que pudo decir un individuo ni el nombre me acuerdo en esta boca es mía y salió algún otro a reprocharme 60 años de vida y eso es lo único que pueden reprocharme bueno amigos un gusto haber estado en contacto con ustedes reitero 099 663 580 mensaje a favor en contra para adelante para atrás pero por favor exprésense amigos no podemos seguir en esta pasividad un gran abrazo hasta el próximo sábado un gran abrazo un gran abrazo